Imagínate, yo en esta playa con mi traje de baño verde claro. ¡Qué bien! Iba a comprar uno blanco, pero no me pareció bastante atrevido. Bueno, ya me entiendes, de haberlo querido más llamativo, hubiese comprado uno francés. ¡Corred, muchachas, que ahí viene la flota! ¡Oh, tío, Lom, estoy loca de alegría! ¡Qué bien!